...dadas de ataúdes, hileras de fetos de plástico o concentraciones y cánticos a las puertas de una clínica de interrupción del embarazo. Son acciones que denuncian, se repiten delante de los centros. Ahora, 62 organizaciones han dado un paso al frente con la campaña Aborto sin Acoso, para pedir que se tipifique como delito las conductas que obstaculizan, acosan u hostigan a las mujeres. Cuando a alguna mujer le estás diciendo que no cometa un crimen, la estás llamando criminal sin decírselo. Cuando la estás diciendo que va a matar a su feto, la estás diciendo que es una asesina. Sin duda es un delito de coacciones el hecho específico de limitar de alguna forma esa libertad. Denuncian que más de 8.000 mujeres se han visto increpadas o coaccionadas. Me han sermoneado, me han enseñado fotos y me han dicho que aquí dentro mueren mujeres. Coger a tu hijo, le van a meter un bisturí, le van a cortar a trozos o con una aspiradora. Piden además que no sean ellas las que tengan que denunciar. Que sea la propia fiscalía, la propia policía, la que pueda actuar de oficio. De media aseguran las clínicas, sufren al año 100 acciones de acoso y también sus profesionales. Por todo esto piden que mientras que no haya una ley, se establezcan zonas de seguridad en el entorno de los centros para garantizar este derecho de todas las mujeres.